Tras iniciar la glosa del sexto informe de gobierno de Diego Sinúel Rodríguez Vallí con el Congreso local en el eje correspondiente Economía para Todos, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural de la entidad, Pablo Bañuelos, aseguró que en breve comenzará la entrega de los apoyos prometidos a los agricultores que perdieron sus cosechas debido a la falta de lluvia. Asimismo, el funcionario estatal acusó a la federación de dejar solo y literalmente descobijado al campo guanajuatense, lo que a su decir no ha hecho el gobernador Diego Sinúel Rodríguez Vallejo. Me parece que el día jueves se va a entregar alimento en Jichú, el día martes se va a entregar en Dolores Hidalgo y andamos entregándoles a todos los ganaderos, mujeres y hombres que se dedican a esa actividad tan importante. El gobierno del estado jamás los va a dejar solos, deberían de preguntarle ahorita a los diputados cuál es la aportación que hace el gobierno federal para contrarrestar la sequía, porque ahorita no les puede uno decir porque son medios jarritos de tlaquepaque, se sienten luego, pero nosotros estamos jalando bien. ¿Y hay un censo de cuánto se va a apoyar? ¿Cuántos son los afectados con la falta de lluvia? Nosotros estamos ahorita apoyando con esos mil millones de pesos que anunció el señor gobernador. Nosotros ya estamos mandándoles alimentos a todos y cada una de las ganaderas, a las dos, a la guanajuatense y a la regional y obviamente también a los porcicultores y también les estamos dando alimento a los apicultores, porque las abejas es como el ser humano, tienen que estar fuertes, tienen que recorrer varias distancias para poder estar recolectando lo que es el pobre. ¿Cuántas hectáreas se perdieron por la vuelta de mil hectáreas? Se perdieron y ya tenemos más de 22 millones y medio para entregarse a los productores 1.500 pesos por hectárea. Ahora, usted decía que nos estamos ganando sin agua, ¿qué tan grave es la falta de agua en el campo? Ahorita el problema es de que no nos ha llovido. Ahora, el agua, yo ya les he dicho que tenemos que tecnificar al campo. Si el 83% del agua, el 83% del agua se transforma en alimento, eso es lo importante de estar tecnificando al campo, pero es que el plan estatal hidráulico nos marca que tendríamos que estar tecnificando entre 18 y 20 mil hectáreas, pero únicamente le mete Diego Sinue. Entonces, ¿cuál es la problemática que dicen que tiene el gobierno para no apoyar a Guanajuato en tecnificar al campo? ¿Cuántos se tecnifican entonces? Nosotros estamos tecnificando entre 1.800 y 2.000 hectáreas cada año. Entonces, ¿la solución para contrastar la falta de agua en la tecnificación del campo? Claro, tecnificar al campo y que los pozos estén trabajando de noche, hacerle los reservorios, porque en la noche la cuota energética es más baja y además de que esa cuota energética es más baja, ya se pone en un reservorio y ese reservorio, de ahí mandamos todo el agua de día y además de que van los fertilizantes ahí incluidos en ese mismo riego.